Nosotras que lo quisimos todo, el último trabajo de Sonsol de Sonega, que ha sido publicado por Planeta y que ha venido aquí a la 50 edición de la Feria del Libro de Valencia a presentarlo. Sonsol, es bienvenida. Muchas gracias. Una novela sobre el timo de la mujer trabajadora. Vaya tela. Bueno, yo creo que es algo más que una pose o una licencia literaria. Es un sentimiento que muchas mujeres de la generación con más derechos y libertades de la historia todavía alberga una sensación de timo, de estafa. ¿Qué nos ha pasado para que nos demos cuenta que querer hacerlo todo y querer tenerlo todo es tan complicado? Yo creo que todavía somos muchas las que nos encontramos con barreras, algunas visibles y otras invisibles, que perjudican seriamente no ya la salud de las mujeres, sino también la consecución de nuestras metas y nuestros objetivos profesionales y personales. Preséntanos a Beatriz. Beatriz, mi heroína. Me siento muy identificada con ella en cuanto a sus sensaciones y emociones. Directiva de una multinacional de lencería, que es un sector que a mí me parecía muy atractivo para hombres y mujeres, que recibe una oferta profesional que a priori no debería decir que no. Sin embargo, ella se da cuenta de las dificultades de decir que sí. ¿Qué va a pasar si acepta esa oferta que le implica instalarse en Hong Kong, nada más y nada menos? ¿Qué va a pasar con su familia? ¿Qué va a pasar con su pareja, que también tiene un proyecto profesional? Bueno, pues ella antes de tomar la decisión decide investigar todo eso de lo que hablábamos. ¿Qué nos ha pasado? ¿Por qué ella está tan cansada? ¿Realmente huir a Hong Kong será una solución? ¿O debería buscar una solución alternativa? Y al final concluye con que existe un plan C para las mujeres que no vamos a desvelar porque si no, no leerán el libro. Beatriz, ¿se cruzó en tu vida o tú fuiste a buscarla? Yo creo que nos cruzamos, ¿no? Nos cruzamos. Realmente escribir este libro fue una necesidad, una necesidad vital que luego convertí en literatura en un momento en el que estaba trabajando al 100% como ahora y fui madre por primera vez. Con lo cual creo un personaje que se parece mucho a mí, pero que es un personaje de una novela y nos encontramos y ha resultado absolutamente terapéutico porque darte cuenta de que todo eso que nos pasa lo han estudiado los sociólogos, los psicólogos, hasta los gobiernos, te diría, desde el siglo pasado y aquí no pasa nada, pues es también el grito de guerra de la novela, ¿no? Oye, hagamos algo ya, ¿no? Porque se habla mucho de conciliación, mucho de conciliación en la mujer, pero es imposible, sigue sin la verla, la mayoría de las empresas siguen sin llevar políticas de conciliación en la vida laboral y siguen existiendo las diferencias salariales entre hombres y mujeres, algún día esto tiene que cambiar. Bueno, yo espero que sí, espero que sí, no sé si lo verán mis ojos o los ojos de mis hijos, pero es verdad que la conciliación todavía sigue siendo una quimera para una mujer profesional. La que concilia, desconcilia consigo misma. Es complicado que las medidas que contempla la legislación realmente se adecúen a las necesidades de la mujer profesional. Yo, en mi humilde opinión, creo que se han quedado un poquito anticuadas, creo que todavía no responden a las necesidades reales y ahí habría que echar un vistazo. Mira, como estamos en periodo electoral es un buen momento para que los políticos de verdad pasen del dicho al hecho y empiecen a ver qué está pasando con toda esa legión de mujeres que en algunos casos, y ese es el gran drama, optan por renunciar. Yo creo que la renuncia de una mujer profesional es un drama para la sociedad en general y tenemos que hacer algo por solucionarlo. Yo creo la mujer en puestos de poder para empezar a cambiarlo. Nosotros que lo quisimos todo, ha tenido un éxito editorial sustancioso. ¿Qué te dicen las lectoras? Bueno, las lectoras se sienten acompañadas por Beatriz. Me dicen, oye, pues qué bien que no me siento tan sola en este mundo en el que pensaba yo que era la única que seguía haciendo purés a las 12 de la noche o que tenía que pedir una reducción de jornada con su consecutivo retroceso profesional porque no le queda otra. Yo creo que las mujeres han encontrado en Beatriz una cómplice, pero sobre todo me encantan los lectores que encuentran que Gonzalo, que es el marido, se parece mucho a ellos. Hay muchas escenas de la vida cotidiana en las que se descubren y eso también es muy satisfactorio porque es verdad que es una novela de mujeres, escrita por una mujer, pero que yo prescribo para todos los hombres. Creo que los hombres tienen que empezar a acercarse a este mundo reivindicativo de la mujer y no necesariamente con cara de bostezo. Yo creo que esta novela que recurre al humor, porque no creo que haya otra manera de acercarte a este tema si no es con una sonrisa y con ganas de cambiar las cosas con ellos, con vosotros, pues yo creo que los hombres encontrarán también una novela divertida y a lo mejor entienden mejor a sus mujeres. Cuando llega el viernes y solo quieren irse a dormir. Tomo nota, tomo nota. Espero. Tomo nota y todos los que nos vean que tomen buena nota. ¿Qué está preparando Son Solesonega en estos momentos? ¿Seguirá Beatriz? ¿Beatriz descansa un poco? Bueno, de momento Beatriz, como ha ideado su plan C, la vamos a dejar descansar. Y estoy trabajando en una novela absolutamente evocadora, una historia de amor real que ocurrió en los años 30, la Barcelona Republicana, poco antes de la guerra, que me tiene absolutamente absorbida documentando, investigando, creándose un universo de esta mujer que existió y que se enamoró de un señor que le llevó por unos caminos que le contaré a los lectores. Por unos caminos que disfrutaremos leyéndola. Mientras llega esa historia de pasión y de amor ambientada en la Barcelona Republicana, nos quedamos con Beatriz, nosotros que nos quisimos todo, una novela para un público femenino, pero que debemos de leer todos los hombres. Bueno, voy a buscarme en Gonzalo. Que así sea. Así sea. Gracias. 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 Gracias.